Sean muy bienvenidos, seres de luz, y reciban junto a nosotros del siguiente mensaje. Saludos, amados faros de luz, soy el maestro Kutumi. Es un honor estar en su presencia hoy, y radio mi luz de amor y sabiduría hacia su ser, para servirlos de la manera más apropiada y esencial para ustedes en su etapa actual de vida, ascensión. Deseo ofrecerles algunas ideas e invitarlos a la contemplación para avanzar en su proceso de ascensión y elevar y acelerar la vibración de la tierra y la humanidad. Cuando un ser cambia de perspectiva, permite que el espíritu se abra y acepte una mayor vibración de luz desde el interior de su ser. Esto crea un efecto dominó en todo el mundo, e incluso en el universo del Creador. Es importante que te des cuenta de que tu forma de pensar, tu perspectiva y cómo te ves a ti mismo, a los demás y al mundo impactan la vibración del mundo que te rodea. Así que tienes poder y propósito. Recordar esto es esencial para crear una transformación para ti y para el mundo que te rodea. Ahora, deseo hablarles sobre la meta de la paz. Primero quiero hacerte una pregunta, ¿crees o tienes en mente que tienes como meta la paz en la tierra? ¿Estás buscando la paz? ¿Te gustaría crear paz? ¿Deseas crear paz para los demás o para el mundo que te rodea? Los invito a reflexionar detenidamente sobre estas cuestiones. Es importante darse cuenta de que la paz no es quietud, y ni siquiera es quietud, puedes experimentar la paz incluso en el entorno más caótico o ruidoso. La paz viene desde dentro de tu ser. ¿Es una forma de satisfacción, armonía, equilibrio y tranquilidad? La paz es el hecho de no estar en conflicto con uno mismo ni con los demás. Estás abierto, expansivo, conectado a tierra y centrado. La paz es más una sensación, un sentimiento o una comprensión dentro de tu propio ser. La paz no tiene que estar en tu realidad exterior para que experimentes la paz dentro de tu ser. Los invito a asumir el desafío de descubrir la paz dentro de su ser. Es posible que desee tomar una respiración profunda. Es posible que descubras que ir a un lugar tranquilo o escuchar música relajante te ayudará a entrar en ese espacio de paz. Empieza a explorar qué es la paz para ti, qué sientes, cuál es su color. Incluso puedes darle una cualidad para saber qué es la paz para ti. Una vez que te sientas capaz de experimentar esto y acceder a tu paz, te desafío a entrar en un ambiente que es lo opuesto a la paz, tal vez con música a todo volumen, tal vez con mucha gente hablando. No tiene que ser un espacio negativo, sólo un espacio donde uno pueda percibir que no hay paz y, en ese espacio, invitarse a encontrar, a descubrir la paz dentro de su propio ser. Puede ser un desafío al principio, o puede que le resulte fácil deslizarse en este espacio de paz. Puede encontrar que es fugaz, viene y se va, sé consciente de tus frustraciones. Está frustrado con la gente hablando, la música alta o cualquier cosa que suceda en su entorno. Quizás son los coches ruidosos, acepta tu frustración, luego regresa a la paz. Siga trayendo de vuelta a su propia paz interior, hasta que se sienta capaz de permanecer en ese espacio. Este desafío es muy poderoso, porque si tienes éxito en él, en verdad, puedes lograr cualquier cosa y todo. Accedes a tu poder, tomas el control de tu ser. Ya no permites que otros influyan en la forma en que te sientes, influyan en tu estado de ánimo o estado de ánimo. Tú eliges cómo deseas ser en tu realidad, y eso significa que pase lo que pase en tu mundo exterior, tienes la capacidad de acceder a la paz. También significa que pase lo que pase en tu mundo interior, tal vez confusión emocional o desesperación, tienes la opción de acceder a la paz. Esta energía se convertirá en un santuario para ti. Es un lugar y espacio muy poderoso en el que puedes existir, porque también significa que puedes proteger tu propia vibración, de energía y tu campo de energía, puedes elevar tu vibración de energía siempre que lo necesites. También es una meta porque no sólo te brinda satisfacción, sino que crea un efecto domino. A medida que te des cuenta de mi desafío para que entres en un ambiente que parece lo opuesto a la paz, lo que podrías descubrir es que mientras estás en este espacio de paz dentro de ti, tu realidad exterior comenzará a cambiar, tal vez alguien cambie la música. Hacia abajo, tal vez la gente hable en voz más baja. No quiero que te pongas en peligro en absoluto, sólo que encuentres un espacio donde puedas alcanzar la paz. Un espacio donde originalmente pensaste que sería imposible conocer la paz. Es posible que descubras que, a medida que te conectas con tu propia paz interior, se vuelve tan satisfactoria y enriquecedora que desearás lograrla más a menudo. Entonces te embarcarás en tu meta de paz, acercándote a tu centro, tu conexión con el Creador, mientras ayudas a otros a hacerlo y creas olas de transformación en todo el mundo, en el universo del Creador. Descubrirás que aquellos que emanan paz se sentirán atraídos hacia ti y, por lo tanto, la emanación de paz se vuelve más poderosa a medida que te conectas con más seres que emanan paz. Quizás te preguntes cuál es el propósito más profundo de la paz en la Tierra. En verdad, esta es una pregunta personal, que sólo usted puede responder. Mi amor y mi sabiduría siempre te acompañan. Soy el Maestro Kutumi, gracias, canalizado a través de mensajes celestiales. Gracias. Gracias. Gracias.